Bueno, y precisamente hablando de la Feria de Libros, se incrementa la concurrencia de personas en el último día de la celebración que, bueno, superó el medio millón de visitas ya durante los 11 días en que se ha desarrollado. Vamos a pasar allí en vivo con nuestra compañera Patricia Diffrey. Patricia, buenas tardes. Saludos, gracias y muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos desde la Plaza de la Cultura, donde ya hoy finaliza la vigésima primera Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018. Que en esta edición, pues, las valoraciones han sido bastante positivas en términos de venta, organización y una variopinta gama de géneros ofertados. Los vendedores han coincidido en que, a diferencia de años anteriores, se ha evidenciado un mayor interés de los visitantes por libros, principalmente de historia universal. Vamos a escuchar lo que dijeron ante las cámaras de CDN al ser abordados. Los precios de este año han sido más asequibles para las personas. Se ha vendido más que años anteriores y todo perfecto. Vamos por parte, entonces. Pues la organización, un poco lenta. Empezó muy mal. No se había terminado al inicio de inauguración. Los están todavía estaban a concluir. Terminaron dos días después de la inaugurada Feria. O sea, eso significa que la organización no estaba buena. Tiene que el Ministerio de Cultura tomar riendas en el asunto a que el inicio de Feria sea igual, tan igual con la inauguración. O sea, si se inaugura, ya todo debe haber terminado. No fue así. Nuestro fin más importante es dar a conocer la poesía dominicana y la poesía internacional aquí en República Dominicana. Tenemos una colección de poetas dominicanos que ha funcionado muy bien y también ya cada vez veo en estos cinco años que cada vez se compran más libros de autores extranjeros. Que hay más interés. Además, al conversar con algunas de las personas que se han dado cita en este último día, de igual forma expresaban sentirse conformes con las diversas actividades que se han desarrollado en el marco de esta Feria del Libro. Vamos a escucharles. Sí, está muy bien, todo bien bonito, los precios, algunos precios asequibles y está muy dinámica, muy bien. Es muy buena por el día de hoy, ya que es el último día. Estamos aprovechando la mañana para buscar algunos ejemplares con fines de lectura. Bueno, los precios los he visto asequibles, la organización, por lo que he visto por el momento, está muy organizada. ¿Qué le ha parecido esta edición en comparación? En el balance oficial del Ministerio de Cultura, al finalizar esta feria, destacaban el repunte que tuvo esta edición en comparación con los años anteriores y que sobrepasa las 700.000 personas que han visitado esta Plaza de la Cultura durante estos 11 días. El embajador de Guatemala, que fue el país invitado, precisó que la distinción se convierte en la ventana que apertura los vínculos entre esa nación y la República Dominicana. Durante este día de feriado, ha transcurrido con una importante afluencia de personas de diversas edades que han venido a disfrutar ya de estas últimas horas de la Feria Internacional del Libro. Para nosotros, más adelante, una historia completa. Estaremos ampliando detalles de todas las incidencias que ha tenido esta Feria del Libro, no solo este día, sino en los días pasados y de las ofertas que tendrá la próxima edición de esta Feria Internacional del Libro. De momento, son los detalles que tengo. Con esta información, retorno con ustedes al estudio. Patricia, muchísimas gracias por tu reporte en vivo desde este último día de la Feria del Libro. Amigos, todavía queda tiempo para que vayan a visitarla. Muchísimas gracias, Patricia.